Las obras en el segundo tramo de calle Fuengirola se encuentran a la mitad de su ejecución y concretamente estos días se trabaja en el cruce con calle Machado para tratar de finalizar los trabajos a principios de 2018. La experta en igualdad Cristina Bornao ofrecerá este viernes una conferencia dentro del ciclo Educa Laurín que organizan el Ayuntamiento y la Federampa. Su título es Aprender a educar en igualdad para evitar la violencia de género entre los jóvenes. RADA es gratuita. Ayer tuvo lugar en el Instituto Antonio Gala un taller de educación para la igualdad organizado por el Ayuntamiento de Alaurina Grande en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud. Una interesante iniciativa para educar en valores a nuestros jóvenes. 15 personas han comenzado esta mañana el curso de informática de nivel avanzado organizado por el proyecto Andalucía Compromiso Digital y el Ayuntamiento de Alaurina y Grande. Una buena manera para ayudarles a encontrar un puesto de trabajo o mejorar el que ya tienen. El pasado sábado se representó en el Teatro Antonio Gala la comedia cora Amor en silla de ruedas. Una obra teatral divertida y trepidante de la que tanto el público asistente como los actores salieron muy satisfechos. Ayer se inauguró la nueva muestra de fotografías del colectivo Sutter Books en la Casa de la Cultura. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 27 de octubre. Muy buenas noches y sean bienvenidos a los servicios informativos de Alaurin Televisión. Hoy es martes 17 de octubre y les vamos a hablar del segundo tramo de obras de calle Fuenjirola que comprende desde la calle Torremolinos hasta calle León Felipe. Estos trabajos ya se encuentran aproximadamente la mitad de su ejecución y en estos momentos las obras se centran en el cruce con la calle Machado. El segundo tramo de calle Fuenjirola, concretamente el tramo comprendido entre las calles Torremolinos y León Felipe, se encuentra actualmente a un 50% de su ejecución. Unos arreglos que supondrán la reforma integral tanto de las instalaciones como de las infraestructuras y acabados. Ahora tenemos la mitad del tramo que estamos de ejecución de obras, tenemos todas las instalaciones ejecutadas y lo que estamos haciendo es la colocación de bordillos en el tramo de unión del cruce con calle Machado y la construcción final de las aceras. Una vez que lleguemos al cruce de calle Machado con todos los bordillos y acerados construidos ya haremos el tramo final de la calle que prácticamente es un 45% del total de la obra. El arreglo de este tramo asciende a un importe de 253.000 euros y una vez finalizado, además de una mejora importante de los saneamientos y complicaciones que las lluvias puedan traer a la zona, la calle lucirá con un acerado más ancho, algunos alcorques y árboles de lento crecimiento y un ancho suficiente para que pueda transitar un camión. Esta calle es una calle principal que va a comunicar Carretera de Málaga con Avenida de la Libertad, es una vía principal de instalaciones, de infraestructuras en las que llevamos redes principales de saneamiento, de agua, de telefonía, de baja tensión, de alumbrado público y es una calle en la cual es muy difícil de ejecutar con respecto a las instalaciones pero también con respecto a lo que son los acerados y los viales ya que es una calle que tiene grandes pendientes y que las viviendas no mantienen una línea unas entradas con otras, por lo que es muy difícil de quitar los escalones que existen hoy en día y es lo que nos está dando dificultades en los replanteos, pero que al final va a quedar la calle con muy pocas barreras arquitectónicas y con una accesibilidad bastante buena. El plazo previsto para la finalización de este segundo tramo es mediados de enero, pero desde el Ayuntamiento informan que si el tiempo lo permite se va a intentar tenerlas finalizadas para antes de Navidad. Y vamos con más noticias interesantes para los alaurinos. Esta semana comienza el ciclo de conferencias de EducaLaurim. Será el viernes con la conferencia Coloquio Educando en Igualdad para Prevenir la Violencia de Género entre Jóvenes a cargo de la experta en igualdad de género Cristina Bornao. Los padres y madres que deciden asistir descubrirán nuevas herramientas que les ayudarán en la educación de sus hijos. La mediadora, coach y experta en igualdad de género Cristina Bornao volverá a Laurim el Grande con el objetivo de prevenir los comportamientos que originan la violencia de género y las distintas vertientes de las conductas machistas. Será la conferencia que abrirá el ciclo EducaLaurim que un año más organiza la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de la Laurim el Grande y la Federampa de la localidad. Si bien todos sabemos que la violencia de género tenemos la idea que es muy fácil de detectar porque siempre pensamos que únicamente se trata de una violencia física, vemos cómo cada vez más entre los jóvenes esta violencia es más difícil de detectar porque cada vez más se trata de una violencia psicológica que viene a raíz de las desigualdades que existen y gracias a estas desigualdades pues los dominios del hombre sobre la mujer. Otro tipo de violencia igualmente difícil de detectar es la que se manifiesta en las redes sociales y también se abordará. Esa violencia de género producida en las redes sociales, una red que es desconocida para muchos y sobre todo desde la que se está dando un control realmente bastante grave sobre sobre muchas adolescentes en general de nuestra provincia. Cristina Bornao impartirá esta conferencia coloquio titulada Educando en igualdad para prevenir la violencia de género entre jóvenes este viernes a las siete y media en la Casa de la Cultura. A través de ella, los padres, madres y todos los miembros de la comunidad educativa que deseen asistir podrán descubrir cómo eliminar estereotipos y roles de género para evitar la aparición de conductas que fomenten la desigualdad entre los jóvenes. Para ello, la corresponsabilidad es fundamental. Corresponsabilidad, que no es lo mismo que conciliación, pero sí que vayan educando desde muy pequeños a sus hijas y a sus hijos en esa igualdad de oportunidades para que ellos mismos no sean cómplices de esas desigualdades y vean la igualdad de género como algo muy normalizado y que se puede evitar de esa forma la violencia machista. Ya lo saben, este viernes pueden asistir a esta conferencia coloquio a partir de las siete y media de la tarde en la Casa de la Cultura de manera gratuita. Y seguimos hablando de la lucha contra la violencia de género y es que el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, organizó ayer una charla-taller sobre igualdad y para prevenir la violencia de género en el Instituto Antonio Gala. Una iniciativa muy interesante y necesaria para que los jóvenes aprendan valores, además de su formación académica. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, organizó ayer lunes en el Instituto Antonio Gala una charla-taller enmarcado dentro de un programa llamado Código Joven. Este taller, organizado para los centros educativos, recibe el nombre de Claves para la Igualdad, de la igualdad formal a la real. Este taller es un taller que se plantea de una forma dinámica, son cuatro horas donde a través de dinámicas, juegos participativos, siempre en una metodología horizontal, vamos a intentar que vayan integrando la importancia de promocionar y de fomentar esa igualdad de género dentro del ámbito educativo y dentro del Instituto y de darles claves para que aprendan a prevenir esa violencia de género que cada día va aumentando y se va dando en los más jóvenes. Desde el Ayuntamiento de la localidad se muestran muy concienciados con el tema de la juventud y la educación. Es importante para este Ayuntamiento trabajar con los jóvenes y ofrecerles herramientas y programas que les ayuden a crecer como personas, no solo como estudiantes, sino también como personas que se van a implicar en la sociedad y que van a crecer en una sociedad en la que hay unas normas. Y en ese sentido trabajamos a lo largo del año con distintos tipos de actividades, unas veces dirigidas para los jóvenes, como esta en concreto, y otras veces también para los padres de familia, para los profesores, para los educadores y para gente que tiene a cargo esa formación y esa educación de nuestro hijo. En este sentido, el taller realizado ayer en el Instituto Antonio Gala es visto también como de gran importancia por los profesores del centro. Yo pienso que la idea general que tienen ellos de lo que es la igualdad de género es lo que en nuestra sociedad más o menos se entiende como estándar. A lo mejor conceptos muy sencillos, son chicos que todavía son menores de edad, que están formándose en esa opinión todavía, en esa idea, y pues eso, un poco limitada. Yo creo que esto les va a venir bien para completar y para aprender bien de qué se trata esto. Son muchas las iniciativas similares a esta que se ponen en marcha desde el consistorio a laurino, como Educa a Laurín, y las conferencias de Pedro García Aguado el próximo 7 de noviembre. Todas ellas, actividades para que tanto jóvenes como adultos puedan formarse y obtener las mejores herramientas posibles para el futuro de nuestra sociedad. Y seguimos hablando de formación con el curso de informática de nivel avanzado que ha comenzado esta mañana en la Biblioteca Municipal, una nueva iniciativa de Andalucía Compromiso Digital y el Ayuntamiento con el que los asistentes podrán mejorar su currículum para ayudarles a encontrar trabajo. Hoy día, todo el mundo sabe que la informática es una herramienta básica a la hora de desenvolverse en muchos puestos de trabajo. Por ello, el Ayuntamiento de A Laurín el Grande vuelve a colaborar con el proyecto de la Junta Andalucía Compromiso Digital. Hace unas semanas comenzó un curso de nivel básico en Villafranco del Guadalhorce y esta misma mañana ha arrancado otro en la Biblioteca Municipal, esta vez de un nivel avanzado dirigido a 15 personas. Bueno, pues este curso, el objetivo que tiene, como todos los cursos de Andalucía Compromiso Digital, es aumentar la empleabilidad de los participantes, mejorando sus competencias digitales. En este caso, nos vamos a centrar en mejorar el uso del paquete ofimático, tanto el de Microsoft como el de LibreOffice, para que sean capaces de hacer presentaciones con valor añadido, manejar tablas de Excel, manejar también plantillas en formato Word. Desde el Ayuntamiento de A Laurín el Grande, por supuesto, siempre que salen convocatorias de este y de otros cursos, pues estamos ahí abiertos a que nuestros vecinos puedan beneficiarse de estas herramientas que tanto pueden facilitarles, como he dicho antes, ese acceso a la vida laboral. Se trata de un curso muy interesante y necesario, ya que conocer y manejar las nuevas tecnologías es hoy en día un requisito prácticamente indispensable para llevar a cabo numerosas gestiones del día a día o para acceder al mercado laboral. La verdad es que es una oportunidad de oro para todos ellos, ya que estos cursos implican el que ellos puedan aumentar ese currículum que luego les permite el acceso a la vida laboral. Bueno, es importante porque son unas competencias muy necesarias para tener posibilidades de éxito en encontrar un trabajo, en mejorar el que tenemos y, bueno, es una iniciativa que lleva bastantes años y ya está muy establecida por toda Andalucía y, bueno, sería un error por parte de los ciudadanos no poder hacer uso de todos estos servicios que prestan tanto la Junta como el Ayuntamiento, que además son totalmente gratuitos. Si desean informarse sobre cualquiera de estos u otros cursos, pueden pasarse, como siempre, por el Área Municipal de Formación, en el Polígono Industrial La Rosa. Y tras esta información nos vamos a la publicidad. A nuestra vuelta les hablaremos de la comedia que se representó el pasado sábado en el Teatro Antonio Gala, los contenidos del Tercer Tiempo de esta noche y de la inauguración de la nueva exposición del colectivo Shutter Books en la Casa de la Cultura. Pues volvemos de la publicidad y les contamos que el Teatro Antonio Gala acogió el pasado sábado la comedia Cora, Amor en silla de ruedas, una obra divertida y trepidante que tuvo un gran recibimiento y de la que tanto el público asistente como los propios actores salieron muy satisfechos. Enmarcada en el otoño cultural, el pasado sábado tuvo lugar en el Teatro Antonio Gala una divertida comedia representada por la compañía Caliope Teatro. Su título, Cora, Amor en silla de ruedas, una comedia de amor, desamor y enredos en la que los personajes terminan viviendo algunas situaciones disparatadas. A mí la verdad que me he quedado genial como siempre y me imaginaba lo que ya me imaginaba que la gente de Laurín es genial, fantástica y maravillosa y bueno yo creo que se han pasado un rato bastante agradable viendo a estos personajes purular en una vida casi cotidiana. En el trasfondo de la obra, un tema social como es el de las relaciones en las personas con alguna discapacidad. Cualquier cosa que hagamos seguro que no se haría ni cine ni televisión porque siempre vas a tocar algún tema social, pero yo creo que cuando han llegado es cuando me han interrumpido, como siempre me han interrumpido, yo creo que es cualquier cosa que se haga con buen gusto, o sea siempre que no se haga de forma despreciativa yo creo que puede encajar en cualquier lado. Hacemos desde el cariño más absoluto y con el respeto también, o sea que yo creo que la gente hoy se lo ha pasado muy bien, se han ido todo con una gran sonrisa y eso es lo que cuenta. El público disfrutó mucho de esta divertida obra e hizo disfrutar también a los actores, quienes bajaron al patio de butacas al finalizar la representación para tomar contacto y charlar con las personas que habían asistido al teatro e intercambiar con ellos impresiones. Una vez que terminas de actuar y llega la gente y que se ha entregado tanto, eso tú como actor sin el público uno no es nadie y si lo han disfrutado tantísimo con esta obra es señal de que el trabajo de aquí como director de mis compañeros es cuando luce y eso es una satisfacción personal mucho más grande que el mero hecho de salirse aquí al escenario. La gente del público súper entusiasmada preguntándonos sobre dónde más podemos actuar o qué obras más tenemos porque quieren seguir viéndonos y eso la verdad que te fortalece mucho como actor y como actriz. En definitiva una representación de la que todos salieron satisfechos y que continúa poniendo a Laurín el Grande en la agenda cultural y artística de la provincia. Y del teatro a los deportes, vamos a hablarles a continuación del tercer tiempo. El programa de deportes de Laurín Televisión no sólo repasará esta noche los marcadores de la jornada sino que también volverá con más reportajes sobre la actualidad del deporte local. Como cada martes tienen una cita con el deporte a Laurino en el tercer tiempo. Este espacio repasará como siempre los marcadores de la jornada, resultados como el empate de la Laurino en el campo de la Estepona, con el que rompió su maleficio lejos del Miguel Fijones y la segunda victoria del club baloncesto a Laurín el Grande en Liga. Pero habrá más reportajes, como uno de Antonio Herrera que ha quedado decimonoveno en el campeonato de España de carreras por montaña. Y vamos a continuación con una nota cultural. Y es que ya se puede visitar en la Casa de la Cultura la nueva exposición del colectivo Shutterbugs. Ayer se inauguró la muestra de este grupo de aficionados a la fotografía. Ayer lunes se inauguró una nueva muestra en la Casa de la Cultura. Como vienen haciendo en los últimos años, el colectivo Shutterbugs, compuesto en su mayoría por residentes extranjeros en el municipio, abrió las puertas de la exposición que han preparado. Desde el ayuntamiento puedo decir que es una asociación ya consolidada en el pueblo que está creada desde hace 10 años, que en su gran mayoría son personas de la comunidad inglesa que viven aquí en Laurín o en la comarca. Aunque también nos dice John que hay de Bélgica, Paraguay y Alemania. Tenemos más o menos 30 socios, pero siempre hay alguien que está afuera, en su país o en sus vacaciones. Pero normalmente estamos 20 o 25 personas y por la expedición casi todo han puesto dos o tres fotos. Una muestra de fotografías, la de este año, que a diferencia de en otras ocasiones no contiene una temática vertebradora. Este año no hemos elegido un sujeto, es una mezcla de todo. Y una colección en la que se potencia el turismo local. Es un placer poder contemplar vuestra obra y sobre todo agradeceros a cada uno de vosotros que deis la oportunidad a todos los vecinos y vecinas de Laurín el Grande, a los jalaurinos, pues que puedan contemplar esta magnífica exposición de fotografías. Estas fotografías pueden visitarse en la Casa de la Cultura hasta el próximo viernes 27 de octubre. Y desde la asociación se anima a los vecinos a sumarse a este grupo de amantes de las cámaras de fotos. La expedición está abierta por 10 días más y está gratis y todo puede venir a ver las fotos y si alguien quiere hacerse un socio hay unos proyectos con todos los datos. Como cada año se hizo una selección de las fotografías más artísticas, a cuyos autores se les hizo entrega de un reconocimiento por parte tanto del ayuntamiento como de la asociación. Pues tras invitarles a visitar esta muestra, vamos a conocer a continuación la información del Tiempo para Mañana. El clima otoñal ya ha hecho acto de presencia. El tiempo previsto en Laurín el Grande para Mañana miércoles 18 de octubre es de cielos muy nubosos con tormenta durante las primeras horas del día y nuboso con lluvia el resto de la jornada. Las temperaturas se situarán entre los 16 grados de mínima y los 22 grados de máxima. El viento soplará de entre 10 y 15 kilómetros por hora de componente suroeste. Y ya tras el tiempo, les invitamos a que nos manden fotos bonitas de la localidad, como ya hacen muchos vecinos, con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Estas son las imágenes del día. Y ahora vamos a recordar las noticias del día en titulares. Las obras en el segundo tramo de calle Fuengirola se encuentran a la mitad de su ejecución y concretamente estos días se trabaja en el cruce con calle Machado para tratar de finalizar los trabajos a principios de 2018. La experta en igualdad Cristina Bornau ofrecerá este viernes una conferencia dentro del ciclo EducaLaurim que organizan el Ayuntamiento y la Federampa. Su título es Aprender a educar en igualdad para evitar la violencia de género entre los jóvenes. Trada es gratuita. Ayer tuvo lugar en el Instituto Antonio Gala un taller de educación para la igualdad organizado por el Ayuntamiento de Alaurina Grande en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud. Una interesante iniciativa para educar en valores a nuestros jóvenes. 15 personas han comenzado esta mañana el curso de informática de nivel avanzado organizado por el Proyecto Andalucía Compromiso Digital y el Ayuntamiento de Alaurina Grande. Una buena manera para ayudarles a encontrar un puesto de trabajo o mejorar el que ya tienen. El pasado sábado se representó en el Teatro Antonio Gala la comedia cora Amor en silla de ruedas. Una obra teatral divertida y trepidante de la que tanto el público asistente como los actores salieron muy satisfechos. Ayer se inauguró la nueva muestra de fotografías del colectivo Sutterbux en la Casa de la Cultura. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 27 de octubre. Y tras el repaso a los titulares del día hemos llegado al final de este informativo. Le dejamos con algunos de los mejores momentos de la comedia cora Amor en silla de ruedas. Ya a partir de las 10 de la noche podrán ver una nueva entrega del Tercer Tiempo y después el recital poético de Sara Puyol. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, en nuestras redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Muy buenas noches y hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!